Bueno, es que mira, gomita, algo que tienes y no me quieres decir. Tengo, mira, vente para acá. ¿Qué pasó? No, no, es que mira, gomita, lo importante. Es que mira, gomita. Espérame, que no se está en el chisme, es que mira, 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 es que, señor, no se suba, por favor, se están subiendo los niños, que tal y se sube. Ah, ya lo hago, abajo, abajo. Mira, gomita, es que, no, esta música es de tristeza, no. ¿Qué crees? Gomita, cuando entré, pues es que, la verdad, me gustó una niña del público. ¿Qué? Yo no sé, gomita, es que, es que me gustó, la vida, sí, fue por la primera vista, yo sé. ¿Qué te gustó? Pero es que, gomita, yo no sé cómo, cómo llevarte, cómo conquistarla. Ah, pues espera, porque le llegas primero, descíramela. ¿Te la describo? Describo. ¿Cómo es la niña? Mira, mira, esa niña, esa niña, y yo la vi, yo la vi. Está aquí entre el público, ¿verdad? Está aquí entre el público. Ah, esa gomita es alta. Espérate, ¿esa gomita o la niña? No, tú no. Ah, ok, ok. Pues tú me das esto. Mira, las niñas, ya te dije. Mira, gomita, la niña es alta y chaparrita. A ver, no, espérate. No, espérate, a ver, aguántate. No puede ser ni alta, o sea, o es alta o es chaparrita. Es alta y chaparrita. ¿Cómo que es alta y chaparrita? Ay, no, es que cuando camina es alta y chaparrita, así. ¿Alta y chaparrita? Ya entendí, ¿verdad? ¿Qué, qué más? ¿Cómo es? Bueno, mira, para empezar, les sale. Ah, ¿sabes qué? Tiene los ojos beige. Ay, no, 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 espérame. O sea, yo he visto mujeres de color, o sea, de ojos de color verde, azul, pero beige. Ella tiene los ojos beige, gomita. ¿Cómo que beige? Veis pa' acá y veis pa' allá, es que está visca. No, porque está bien chula tu niña. No, pero ¿sabes qué? No te he dicho eso, sí, gomita. Tiene, tiene un pelo, tiene un pelo, pero que té un pelo. Ay, sí, largo, largo, así hasta acá. No, tiene un solo pelo, es que está pelona. Ah, no, sí, está así, no, sí, está bien chula, ya me la imaginé. Pero es que no sé qué le sigue, gomita. Pues mira, yo te puedo enseñar, yo te puedo decir, mira. Enséñame lo que quieras. No, 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 hasta te puedo enseñar a complicarla. Puedes decir cosas dulces. ¡Wow! ¿Cosas dulces? Cosas dulces. Sí, chocolatitos, escuincles. No, 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 no. O sea, cosas tiernas. ¡Wow! Cosas tiernas. Cosas tiernas. Pejotitos, elotes, esquites. No, vamos, o sea, algo que le llega al corazón. Aguetece, un cuchillo. No, espérate. No, eso no le llega. ¿Cómo no le llega? ¿Fel a traspasar? No, vamos. Eso, mira, yo te voy a enseñar. ¿Te parece? Mira, yo te voy a ayudar. Vamos a hacer algo. Yo voy a hacer la niña esa. Mire para ti. Ok, ok. Bueno, mira, yo voy a ser una niña y tú me vas a decir algo bonito. ¿Ah, sí? Yo paso, yo paso al monitor, bájale por más. Yo paso y ya me dices algo bonito, ¿vale? ¿Vas a estar así? Yo paso a mi, tú vas a pasar. Yo voy a pasar y me dices algo bonito. ¿Qué mamás estoy pasando? Dime algo bonito. Es que no me inspiras nada. No me inspiras nada, no me inspiras nada. Dime un piropo. ¡Guau! ¡Un piropo! ¡Guau! 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 Por ahí hemos comenzado. ¡Guau! 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 ¡Piropo! 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 ¡Ay, qué piropazo! ¡No va, por favor! O sea, un piropo es como algo que le dices bonito a la niña. Algo que te nace del corazón. Pero bueno, no me digas un piropón. Dime, bueno, sí un piropo, pero dime algo fuerte. ¿Algo fuerte? No, por favor. ¿Qué pasa? ¡Vomita, la porra te saluda! ¡No, piropa! ¡No, tan fuerte! ¡Algo pensamos! ¡Puede tu mamá! ¡Perdón! ¡No me tires, por qué decir nada! Es más, vamos a hacerlo al revés. ¿La tenés? Tú vas a ser la mujer y yo voy a ser el hombro. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, perfecto! Te voy a enseñar. ¿Pasas? Y te pavoneas. ¡Ah! ¡Pasas y te pavoneas! 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 ¡Voy a pasar, Reyes! Voy a pasar y me voy a formar. Sí. ¿Pómate? ¡Pero príncipe! ¡Qué la tengo y paseo! Te enseñáis. ¡Pasas y te pavoneas! 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 ¡Pasas y te pavones! ¡Pasas y te pavones! Algo así Pasas así muy sexy Muy sexy Oh sí, a mí me va a salir Y yo te digo algo Sí, sí, sí A ver, va Ahí voy Pero vas a ser sexy, ¿ok? Ya no Bien, ya no ¡Qué estilo! ¡Qué estilo! ¡Adiós! ¡No! Ahí te voy ¡Adiós, manzanita perdida! ¡Adiós, papaya podrida! ¡No! ¡No! ¡Póntame! ¡Vuelve a pasar! ¡Vuelve a pasar sexy, ok? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sexy! Si no, 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 no ¡Vuelve a pasar sexy, ok! ¡Vuelve a pasar sexy! ¡Adiós! ¡Pelirroja artificial! ¡Adiós, babosa natural! ¡Otra vez, pásale! ¡No, no, no, no! Ok, vale Pasa sexy Pasa sexy ¡Adiós, purgante de mis amores! ¡Adiós, defecto del purgante! ¿Sabes qué? Mira, tú para los piropos no sirves Así no la vas a conquistar Mejor le vas a decir un poema, ¿ok? ¡Un poema! ¡Aaah, domita! Yo soy un gran poeta Y como poeta Me rompo la agenda En cualquier banqueta Y te lo juro por esta ¡Una payaso! Dile un poema ¿No te sabes ninguno? ¡No! ¡Ah, yo sé lo ya! Sí, sí Yo me lo sé Un poema, ¿eh? Del cielo cayó un pintor Para pintar tu hermosura Muy bien Pero al verte de cerca Se le cuajó la pintura ¡No! ¡No! ¿Está bonito? ¿Cómo, menzón? ¡Venga! Yo te voy a decir una Ah, no sé, si no Te lo vas a aprender Y ahorita se lo vas a decir Pero dígame el ensayo aquí, ¿no? Ok, bueno Lo ensayas aquí Escúchame bien Apréndetelo bien Me la aprendo Ponme atención, ¿ok? Tienes ojos de lucero Tu boquita es un coral Te bajaron del cielo Por ser un ángel celestial ¡Ay! ¡Ey! ¿Dónde estás? Ah, sí, me la aprendí Te la aprendiste Yo la escuché Prestáse atención Sí, sí, sí A ver, ensayala Vale, ensayo Ensayas Música y todo ¡Ándale! Tienes ojos de becerro Tu boquita es un corral Te bajaron del cerro Por ser bruta y animal ¡No, no, no! ¿Qué haces la chupidez? ¿Qué haces? Ya me la aprendí No te lo aprendiste Pero ni tantito Todo lo dijiste mal Mira, gomita Es que, ¿sabes qué? Yo no le llevo una chava así A conquistar No le digo con palabras Yo se lo digo cantando, gomita Le vas a... Ay, ajá Cantando Es el mi destino ¿Le vas a cantar? Claro, me tengo que cantar ¿Y puedo pasar a la niña Para que le cante? ¿Vas a pasar a la niña? Sí Es más, ¿te parece? Niña Niña que tú según me digas Que es la niña Sí Que está gritando ahorita Que vayamos a poner la música De tu disco Ah, o sea Puedes traer una canción aquí en Veracruz Vas a traer una canción aquí Y se la vas a cantar Una canción aquí Con la gente de Mario Fabio Veracruz Y se la vas a cantar aquí Para que le plantes un beso Vale ¿Ok? Me llamo Pero primero me pone la música Vale Y la niña que esté más animada Creo que va a cantar Esta canción Voy a presentar Esta canción Va a salir en mi nuevo disco bonita Que se llama Pásame tu guay Ok Super cool mi disco ¿Qué esta canción se llama? Más que tu amigo Más que tu amigo Para la gente de Mario Fabio Neto Y quiero escuchar El ritmo de todas las mujeres Eso Yo quiero ver los caminos Salido arriba Yo quiero ver los caminos Salido arriba Yo quiero ver la princesa Ánimo Me llamo a dar tu mochila Ánimo Te llamo cuando te cansar Algo muy importante Te quiero confesar Te quiero confesar Te quiero hacer Te quiero hacer Te quiero hacer Te quiero hacer Me llamo contigo Yo quiero estar siempre contigo Seré triste El persona que siempre soñaste Seré yo que me quiera Como me olvidaste Yo quiero hacer Te quiero hacer conmigo Yo quiero estar siempre contigo Que te quiero hacer conmigo Que me llamo contigo Que me llamo contigo Que me llamo contigo Que me llamo contigo ¡Bendito! ¡Venga, ¿tú qué ves? ¡Eso! ¡Venga, arriba las guardas! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Bendito! ¡Venga, arriba las guardas! ¡Que no tendrás cierto amigo! ¡Que no estar siempre contigo! Seré el fin si te asombré, que siempre soñaste, seré el que te quedara conmigo, miraste. ¡Que no tendrás cierto amigo! ¡Que no estar siempre contigo! Seré el amor, que anhelaste, aunque tanto esperaste, si me quieras a mí, tú seré la oreja delante. ¡¿Quién quiere el disco?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bueno, creo que te lo pongo! Creo que te lo tienes tú dar a la princesa para que la vayas a conquistar. ¡Exacto! ¿Dónde está? ¡El aplauso fuerte, por favor! ¡Eso es increíble, bonita! ¡Eso es increíble! 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 ¡Venga! ¿Será que te doy el rey? ¿No me has escuchado cantar? Mira, vamos a hacer una cosa. El público de Mario Fabio Veracruz. ¿Sabes? Mario Fabio Veracruz. Mira, si gomita canta feo, todos, pero todos le hacen bien fuerte. Un rato hecho. ¿Sí? ¿Canto lo que le hago? Pero que te hagas tú, pero bien, bien, bien fuerte. López de la batalla. ¿Cono? López de la batalla.